Buen día a todos los que nos ven, el día de hoy expondré el trabajo realizado sobre Norman Foster y dos de sus obras más famosas. Empezaremos con esta frase, si tienes una pasión, si realmente crees en algo, esfuérzate y podrás hacer posibles todas las cosas con las que has soñado. Norman Robert Foster es un arquitecto británico nacido en Manchester el 1 de junio de 1935, hijo de Robert Foster y Lillian Smith. Gracias a sus orígenes humildes se convierte en el arquitecto estrella que todos conocemos. Se dice que si de joven Foster hubiera podido pagarse un boleto de avión, hoy no sería arquitecto. Fue el mundo de la aviación que el arquitecto descubre durante su servicio militar, que le infunda el valor para dejar su trabajo y así abrirse a nuevas perspectivas y llegar a la arquitectura. Estudia arquitectura y urbanismo en la Universidad de Manchester mientras trabaja en distintos oficios para poder costearse los estudios. En 1961 es premiado con la beca Henry para la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde realiza un máster de arquitectura para cursar un posgrado. Cuando regresa a Londres, en 1933, junto con Richard Rogers, Wendy Chisman y George Walton, funda el estudio de arquitectura Team 4. Juntos consolidan su reputación gracias a una serie de encargos de viviendas y edificios. En 1968 a 1983 colabora en diversos proyectos con la Brooke Mr. Fuller. Contrae matrimonio en 1996 con Elena Ochoa, una psicóloga española, y tenía cuatro hijos, de los cuales dos fueron adoptados. Foster fue diagnosticado con cáncer de intestino y le pronosticaron semanas de vida. Tras recibir un tratamiento de quimioterapia, se recupera por completo y sufre un ataque al corazón. En 1999 gana el premio Prinsker con el puente Milenium, que es un puente colgante de acero de aparaúso peatonal que cruza el río Támesis en Londres, uniendo la zona de Bansai con la ciudad de Londres. ¿Pero qué es la arquitectura para Norman Foster? Para Foster, la arquitectura supone un reflejo del poder político y socioeconómico y una manera de alcanzar un mundo más justo y así a la vez facilitar la vida. Con este pensamiento en mente, el primer proyecto del que hablaremos es el Apple Park. Esta edificación fue mandada a ser por el mismo Steve Jobs, con quien Foster mantenía una relación amical bastante cercana. Y este lo consideraba el mejor arquitecto del mundo. Jobs lo cita a su oficina, luego a un café y por último a su casa. Este cuenta que Norman siempre traía una libreta en mano y apuntaba y escamatizaba todo lo que él quería ver en el proyecto. Jobs le pide recrear los paisajes en su juventud que le dieron el valor e inspiración para hacer lo que él era. De esta forma, la idea de este proyecto es simular un refugio natural para los trabajadores en lugar de un complejo de oficinas. Por este motivo, el 80% del terreno son áreas verdes, en las que se encuentran 9000 árboles resistentes a la sequía del lugar que el mismo Steve se dedicó a buscar antes de morir. En el jardín central podemos encontrar un estanque artificial. Ningún particular puede ingresar al complejo, solo los empleados de la compañía pueden tener acceso. La idea principal de este proyecto es crear espacios trabajados diseñados para inspirar a sus empleados y así como beneficiar al medio ambiente. El Apple Park cuenta con materiales como el vidrio, titanio y fibra de carbón, así también como paneles fotovoltaicos en el techo que generan mucha más energía de la que se necesita. Ubicado en Cupertino, en Estados Unidos, y posee un gasto de 5.000 millones de euros. Su forma implica las ideas de plenitud, unidad y perfección. Como forma, el Apple Park busca a través de la sensibilidad medioambiental el bienestar de sus empleados. Un gigante complejo de forma de anillo es la que da cabida al edificio principal, donde está revestido totalmente de paneles de vidrio curvo considerados los más grandes del mundo. El campus también contará con un auditorio de mil plazas, en la que se accede a través de un cilindro de vidrio de 6 metros de altura y 50 metros de diámetro, rematado con un techo metálico de fibra de carbón. La forma está determinada por su función. Muchos lugares, a lo largo y al ancho de las cuatro plantas se interconectan. De esta forma, los empleados pueden encontrarse entre sí y fruto de estos encuentros se pueden dar nuevas ideas y colaboraciones. Y en última instancia, puede ayudar a la compañía. En cuanto a su función, como podemos observar en la imagen, cuenta con oficinas que por el medio se les atravese un perímetro de circulación, un servicio de restaurante, nueve entradas y un centro de recreación. El diseño de la planta es compacta, articulada de composición y armónicamente. Compacta porque la composición es de una sola unidad. Proporción porque está distribuida proporcionalmente. El edificio está diseñado para no tener climatización artificial, contar con luz natural, ventilación y una vista panorámica de todo el paisaje que lo rodea. Podemos observar dos cortes, ambos mostrándonos espacios importantes del Apple Park. Como primer corte, tenemos la entrada principal, en la que podemos visualizar las oficinas del complejo y un perímetro de circulación. Y en el siguiente corte apreciamos el centro de visitantes que se encuentra dentro del complejo. Pero como había semiprivada, el auditorio y el espacio de exhibición de igual manera. Dentro del complejo se incluyen servicios como un centro fitness, instalaciones de investigación y desarrollo, 3 kilómetros de caminos para correr y caminar alrededor del campus, un huerto, un prado y una chacra totalmente accesible en el centro del anillo. En el modelado 3D podemos observar la planta de oficinas dentro, que no posee ninguna limitación. El Apple Park, visto desde afuera y el centro de visitantes por donde se accede al auditorio. Como curiosidad del Apple Park, encontramos que los empleados lo suelen llamar el anillo o nave espacial. Todos los pomos de las puertas están personalizados. Los cristales son fabricados en alemán y cada cristal tardó 14 horas en fabricar y se pidieron 800. Los motores que mueven las puertas tamaño de un hangar de avión están bajo tierra para que el ruido no moleste al usarlos. Las aletas exteriores también están hechas de cristal. Todas las características antes nombradas hacen del Apple Park una joya arquitectónica de la era digital. Continuando con el siguiente proyecto, Maggi Center, los centros Maggi son pequeños edificios ubicados en los entornos próximos de diferentes hospitales, creados para dar apoyo a las personas que luchan contra el cáncer. Entre esta red de centros tenemos al Maggi de Manchester, diseñado por el arquitecto Norman Foster, cuyo objetivo fue el de ser un centro de ayuda tanto emocional como práctico, promover los efectos beneficiosos del espacio y la relación positiva entre arquitectura y bienestar. Maggi Center transmite paz y es lejano totalmente al concepto de hospital. Foster dijo, Un estudio geográfico al analizar las zonas se tuvo en cuenta el norte ya que debido a esto se da la luz y de acuerdo a esto está enfocado el proyecto. El análisis de la forma Busca armonía e integración con la naturaleza. Cabe resaltar que se unifica con la naturaleza para que dé paso a las personas con la enfermedad como un sentido de comodidad para ellas. Una de las formas preferidas de Foster es el triángulo. Tiene una elevación que da similitud a las alas de un avión. Es un híbrido. Al decir que es un híbrido nos referimos a la unión de dos formas, la figura triangular y la de un avión. Tiene una espina de cristal que es el eje principal que da simetría. Está formado por figuras geométricas como el triángulo. Las formas del techo tienen similitud con la columna vertebral del sentido del pórtico de madera. Analizándolo estructuralmente, el sistema está dado por una serie de columnas verticales que se repiten. Posee un sistema de vigas juntas con triangulación en el centro y una una viga y una columna y el alzado de la triangulación. La triangulación está cubierta de vidrio, como ventana siguiendo un patrón con el objetivo de proporcionar iluminación y dar vida a las plantas que están dentro. Debajo de la estructura del techo se forman los espacios de servicio entre muros exactamente planificados. Se contiene un sistema de malla para la distribución de peso. Posee un sistema de marcos rígidos cuya función es la resistencia. Estructura está basada en el esqueleto humano. Este la sostiene y distribuye el peso. Vivir más tiempo frente a una enfermedad tan letal significa que los espacios del centro magi juegan un papel clave en lo que nos sentimos cerca de nosotros mismos durante el tratamiento. Entonces, a través de esta frase se diseñaron espacios capaces de renovar las esperanzas de las personas, ayudándoles a encontrar fuerza y permanecer positivos en la lucha contra el cáncer. Todos los centros disponen de una cocina amplia y abierta, colocada en una posición central para favorecer las relaciones interpersonales y salas de estar conectadas con la naturaleza o con vistas privilegiadas sobre su entorno. Además, las salas privadas bien iluminadas y un contexto humanizado para que las consultas o simplemente para tener una mayor privacidad en un momento determinado. El centro combina una variedad de espacios cálidos y agradables con la luz natural. Desde nichos privados íntimos hasta una biblioteca, sales de ejercicios y lugares para reunirse, compartir una taza de té. El personal será discreto, pero cercano y accesible. Las oficinas de soporte se ubican en el tresuelo, ubicado en la parte superior de una amplia columna vertebral, con baños y espacios de almacenamiento debajo, manteniendo las conexiones visuales naturales en todo el edificio. En todo el centro hay un enfoque natural de luz, vegetación y vistas al jardín. En cuanto a la zonificación tenemos zona privada, semiprivada, pública y de servicio, como se puede observar en la imagen. Por otro lado tenemos el mesanime, que es el espacio de transformación, también conocido como librería, es un espacio en el cual las personas pueden sentirse en paz y tranquilidad. Como podemos observar en el dragama de relación, el corazón del edificio es la cocina, que tiene una mesa comunal, que da paso a la distribución de ambientes. En cuanto al diseño de plantas se organiza de un solo nivel, con un mesanime, manteniendo un perfil bajo y reflejando la escala residencial de las calles circundantes. Podemos decir que la planta cuenta con el diseño simétrico, ya que los lados del diseño se asemejan. También cuenta con un eje principal, de igual forma se puede observar la simplicidad en el diseño. También cuenta con una proporción y una asociación de volúmenes que se definen por contacto. Por otro lado vemos que es semicompacta por la articulación de forma que se genera en la planta, de igual forma por una composición. En el que encontramos diferentes ambientes, cocina, sala de grupo, conservatorio, área personal, invernadero, servicios higiénicos, librería, sala de estar, taller o comedor, sala de ejercicios para grupos, sala de estar abierta y ventas, como se puede observar en la imagen con sus respectivas áreas. En el extremo se observa un invernadero que se relaciona con la zona pública y ofrece un retiro de jardín, un espacio para que las personas se reúnan, trabajen con sus manos y disfruten de las cualidades terapéuticas de la naturaleza y el aire libre. Será un espacio para cultivar flores y otros productos que se puedan utilizar en el centro, lo que da a los pacientes un sentido de propósito en un momento que puedan sentirse vulnerables. Gracias a esta combinación se puede concebir paz y alejarse totalmente del concepto de hospital. El espacio distributivo está relacionado con la sala de actividades y la conservatoria, porque se unen y articulan los diferentes espacios. El espacio financianómico es la cocina, ya que es donde se encuentra el objetivo principal del proyecto. El espacio complementario viene a ser el invernadero porque ahí se realizan actividades auxiliares y cumple el rol de apoyo. En el corte transversal se encuentran tres espacios consolidados, como vendría a ser el espacio celeste, que es la sala de estar abierta, que fomenta la relajación en los pacientes. El espacio verde, que es el invernadero, donde las personas se reúnen para compartir ciertas actividades. Y el espacio naranja, que vendría a ser la sala de grupo. En el segundo corte vemos el espacio amarillo, que viene a ser el espacio de ventas, que da relación con el espacio rosado, que es el espacio de actividades, donde se realizan actividades como el yoga y el espacio verde, que es información o librería, en el cual se puede orientar un poco más sobre el cáncer y otra, y a la vez te fomenta una tranquilidad. El corte longitudinal comprende cuatro espacios que se distribuyen entre sí, con espacios y recorridos amplios, como vendría a ser la sala de actividades, la sala de consultas, la conservatoria y el invernadero. Por último, tenemos el modelo 3D, que nos ofrece la vista en planta, una isométrica y una lateral. Todas las características anteriores hacen de Magic Center de Manchester una obra humanitaria, llena de luz y esperanza, en el que se puede olvidar por un momento la agresividad del cáncer y respirar vida. Para el taller de diseño integral 4, somos el grupo 3. Más información www.más información www.más información www.más información.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!